en recuperatebien.com Le pediremos al paciente que se agarre en una barra de dominadas y que se suelte un poquito para relajar un poquito la columna y vamos a hacer rotaciones vertebrales aquí hay poco cizallamiento al no haber impacto, entonces que doble un poquito las rodillas eso es, dobla las rodillas y ahí que rote hacia un lado y hacia otro eso es, exageradamente muy bien, muy bien vale, y descansa recuperatebien.com